Uno de los objetivos con las reformas a la ley penitenciaria es reducir el hacinamiento. Los cambios fueron aprobados por todos los partidos políticos, que esperan ofrecer mejores condiciones a 10.000 internos, catalogados de baja peligrosidad. El primer paso será la construcción de tres centros temporales de internamiento. Los centros temporales tienen como objetivo descongestionar los penales, que están casi en un 300%, y las bartolinas que se encuentran en las policías. Eso va a ayudar a administrar mejor los centros de detención y los centros penitenciarios. Los presos catalogados como terroristas, sentenciados por asesinatos, extorsión y violación, no podrán acogerse a las nuevas disposiciones. El segundo paso es otorgar el dos por uno, es decir, que si fueron condenados a dos años de prisión, con uno laboral o trabajo comunitario podrán quedar en libertad. Ahí en esta partida también de extraordinaria, de 152 millones, va la contratación de los tutores, que deben de salir con estos reos. Entonces con esto lo que nosotros esperamos realmente es cambiar totalmente el rostro, la cara, la forma de trabajar del sistema penitenciario salvadoreño. El tercer paso que dieron los diputados fue extender por un año que no se dé el traslado de reos a las audiencias, algo contemplado en las medidas extraordinarias. Con esto se estaría dejando como única opción las audiencias virtuales. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.